Música ¿Vai a bailar? No, a esta no hay bailarina para mi ¿Por qué? Se baila conmigo y yo vengo No te vengo ahora Música No, no, la pipiripau Música 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 Mipers Música Música Las un poco de mayo Música Música ahhh 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 que no ha bailado hasta ahorita que se pongan las patas tenes que dos reto si o que no o y este es lo que nos ha quitado los chabéros con de los chabéros los chabéros les no viene la bailarina no baila 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Están ahí grites! ¡Gracias mande! ¡Gracias! 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 Un perro al소�рыв! ¡Aguiense a dos! ¡Mamá! ¡Vamos! Dejen en el aire ¡Miren solo dos estos y hijos! ¡Hay otro peluche! ¡Tres peluches! ¡Tres peluches! ¡El otro es el tío! Tía Rosa, muchas gracias por dar un saludito, también yo le mando muchas saludos y muchas felicidades para estar y todas sus familias. Gracias por estar bien y deleitando a este baile. Gracias, bendición. Gracias, bendición. Gracias, bendición. Y están muy agradecidas por que nos están viendo y se deleitan con estos bailarones, bailarines y bailarines. Así que muchas gracias. No he visto la Tinkerbell. Ahí está. Hola. Ahí está la Tinkerbell. Ahí está. Allá ve. Don Conejo allá. Daniel Conejo. Dice Tía Rosa que pronto vendrá a verlo. Oh, muchas gracias. Aquí la esperamos, tía Rosita. Será pronto llevarlo. Será un placer. Para nosotros también. Será un placer. Tenerla aquí entre todos nosotros. Para que se venga a deleitar en presencia. Y darle un abrazo muy fuerte. Felicidades. Un abrazo fuerte. Lance. Saludos. 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 Saludos, eh. De acá está el tío, ve. El tío, ve. El otro ya salve. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias, gracias.